Es la invasión de los latinos, todo el mundo, bienvenido No le gusta que siga su camino, siempre vestido de Nivo Casino Tremenda pinta, oh, it's hooky Precio heredito y vengo a play hooky Negativo, a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa allá, todo lo malo echa pa allá Echa pa allá, todo lo malo echa pa allá Echa pa allá, todo lo malo echa pa allá Echa pa allá, todo lo malo echa pa allá Sube las manos pa arriba, dale pa abajo Dale pa un lado, pa otro lado Sube las manos pa arriba